¿No es que te voy a apretar todo el tiempo el triángulo? Que es lo mejor que le puede pasar Ah, me estás cargando ¡Penal! ¡Penal! Mirá, mirá la tajada que te di ¿No cobró penal? ¡Qué grande! Ya avisé, ya avisé Vamos, eh Me hace tiempo Se está transpirando, Guido Regalé, regalé, regalé Tengo tiempo de redimirme todavía, sí La regalé el arquero La falla del arquero, Guido El arquero está conmigo ¡Uuuuh! ¿No lo sabés? ¿Con el redondo qué hago? Con el redondo Mandás centros La única cosa te voy a decir de verdad El arquero es medio flojo Sí, sí No sé por qué lo citaste Lo eligió el director técnico ¿Viste? Yo no Dale, ¿qué más? Te voy a hacer hacer un gol ¿Qué más? Está difícil, amigo ¿Qué más? Te tomé un contrincante jodido Excelente Sí, sí, para ese lado Para ese lado Ah, pégale como un hombre Pégale como un hombre Pá, si querés salir campeón del mundo Te puse mal Eso fue Pau ¡Uuuuh! ¡Era el gol del caminato! ¡Era el gol del caminato! Era el arquero y era malo Te dije Sí, sí, sí ¡Era el gol del caminato! Gracias.